Queremos contarles una novedad. A partir de marzo de 2024, la Universidad de San Andrés va a abrir una nueva sede en Nordelta. Con esta nueva sede vamos a permitir que los ingresantes que así lo deseen puedan optar por una modalidad de cursada mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el primer año vas a poder elegir cursar dos días en la sede Nordelta y otros dos o tres días de cualquier carrera en nuestro campus de Victoria. Si te interesa esta modalidad, por favor consulta a nuestra oficina de admisión.